Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé, takitaki, 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 eres un besito o un naki, un de flota como Narasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba. Whoa, oh, 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 I am music, I am flows, boy, boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it, well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it, if the text ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know, this 290 is undefeated, ay, he say he really wanna see me more, I said we should have a date, where, at the Lamborghini school, I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy, but I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You host got no class, who bitches is broke still, I be talking cash shit while I'm popping my gold grill, I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, but the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba. ¡Suscríbete al canal! Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumba. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Gracias.